Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, viste, cuando un móvil realiza su movimiento en línea recta y con velocidad constante. Bueno, acá tenemos un autobús, un autobús que marcha con movimiento rectilíneo uniforme a 72 kilómetros por hora de velocidad. Kilómetros por hora significa que el móvil hace 72 kilómetros en una hora. Bueno, ¿qué distancia recorrió en una hora 30 minutos? Bueno, fíjate, esto es muy sencillo porque la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme es la distancia recorrida dividido el tiempo que se tarda recorrerla. Bueno, la distancia a algunos le ponemos D, otros delta X, otros E, bueno, la letra es de menos. Lo importante es que es distancia dividido tiempo. Si vos querés determinar la distancia, lo único que tenés que hacer es pasar el tiempo multiplicando y te queda que la distancia recorrida es la velocidad por el tiempo. Bueno, acá fíjate que la velocidad es de 72 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la única condición para que podamos hacer esta cuenta? Que el tiempo que vayas a colocar, que dice una hora 30 minutos, esté colocado en horas. Ese es el problema. Tiene que ser coherente con las unidades. Bueno, una hora 30 minutos, viste que 30 minutos es media hora. O sea que 0,5 horas es 30 minutos. Una hora 30 minutos es 1,5 horas. Así que coloquemos como tiempo 1,5 horas. Y ahí, fíjate este detalle, ¿no? Hora con hora se cancela y cuando hagas la cuenta te va a dar un kilómetro. Bueno, son, a ver, 72 multiplicado 1,5. Y esto me da 108 kilómetros. 108 kilómetros es lo que ha recorrido en una hora 30 minutos, o sea, en 1,5 horas, ¿no? Está claro que la hora tiene 60 minutos. Por eso te decía, si vos haces una hora 30 minutos, estás haciendo una hora y media. Una hora y media es 1,5 horas. Bueno, vamos a expresar la velocidad en metros por segundo. Fíjate, a ver, que nos quede claro esto. Yo tengo kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, ¿no? Un kilómetro son 10 hectómetros, son 100 decámetros y son 1.000 metros. Claro, el kilómetro, un cada kilómetro, son 1.000 metros. De hecho, la palabra aquí lo significa 1.000, ¿eh? Bueno, 1.000 metros el kilómetro. Entonces, a ver, vamos a escribir la velocidad en metros por segundo. Viste que la velocidad es 72 kilómetros por hora. Bueno, escribámosla en metros por segundo. Mirá, 72 kilómetros pasado a metros, como el kilómetro son 1.000 metros, 72 kilómetros son 72, ¿qué? 72.000 metros, ¿no? Ahora, estos 72 kilómetros es por hora, o sea, que acá tenés 1 hora. ¿Sabés 1 hora cuántos segundos son? 3.600. Claro, la hora tiene 60 minutos. El minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 da 3.600. O sea que acá, 1 hora son 3.600 segundos. Y cuando hagas la división, vas a ver la velocidad descrita en metros por segundo. Son 72.000 dividido 3.600. Y esto nos da 20. ¿20 qué? 20 metros por segundo. Bueno, vamos ahora a hacer las gráficas de velocidad y de distancia recorrida en función del tiempo. Bueno, para la velocidad es muy sencillo porque, fíjate, vos pones acá en el eje vertical, pones la velocidad y la unidad. Ponele que usemos metros por segundo. Metros por segundo, ¿no? Y acá en el eje horizontal el tiempo, ¿en qué? En segundos. Si vamos a usar la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos. ¿Cuánto es la velocidad? 20. 10, 20. Bueno, esta velocidad es constante. O sea que la gráfica de la velocidad es una línea horizontal. Vamos con la distancia. Permitime borrar acá para mostrarte cómo manejamos el tema de la distancia. La distancia recorrida es la multiplicación de velocidad por tiempo. Claro, fíjate que la velocidad es 20 metros sobre segundo y a esto hay que multiplicarlo por el tiempo. Entonces vos te podés hacer una humilde tablita de valores. Acá ponemos el tiempo en segundos. Y la distancia recorrida me va a dar en metros. Y a ver cómo lo manejamos. Ponerle que el tiempo sea cero. 20 por cero me da cero, ¿no? Ponerle que la distancia sea 1, un segundo, ¿no? 20 metros sobre segundo por un segundo me da 20 metros. Ponerle que el tiempo sea 2. 20 metros sobre segundo por dos segundos me da 40. Segundo con segundo se cancela, me queda 40 metros. Y con esto, ya humilde tabla de valores, podemos tranquilamente hacer la gráfica. Ahora, es algo muy sencillo. Ponemos en el eje vertical la distancia en metros y en el eje horizontal el tiempo en segundos. También se puede hacer en kilómetros por hora, dice yo. Bueno, acá el tiempo vale cero, acá el tiempo vale uno, acá el tiempo vale dos. No hace falta que le pongas las unidades porque están acá. Y la distancia, está acá la unidad metro, así que no hace falta que acá pongas nada. 10, 20, 30, 40. Esto es lo prolijito, porque si no, no te va a dar. Porque la gráfica de la distancia en función del tiempo es una línea recta. Te tiene que dar una línea recta, en este caso ascendente. Mientras más tiempo, más lejos va el móvil. Bueno, a ver, para cero, para cero la distancia es cero. Para uno la distancia es 20, ¿ves? Para uno subo hasta 20. Y para dos segundos subo hasta 40. Uno de los tres puntos, acordate que te dije línea recta, ¿eh? Y esta es la gráfica de la distancia en función del tiempo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar. Por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por el medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.